¡Hey! ¿Qué tal gente futbolera? Ya desde hace unas semanas estamos viendo que pues el fútbol mexicano ha crecido muchísimo a nivel de liga, por lo cual viendo que Brasil durante las últimas ediciones ha ganado prácticamente todo en lo que es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, no estaría para nada mal que regrese el fútbol de México a la Comebol. Es por ello que hoy te daré 4 grandes razones por las cuales la Liga Mexicana debe jugar la Copa Libertadores en las siguientes ediciones. Todo eso y más en ViveFut, donde vivimos el fútbol. Bueno, la primera razón es bastante simple y es el nivel de competencia que tiene la Liga Mexicana. Si bien es cierto, México cuando estuvo en la Comebol no llegó a ganar la Copa Libertadores, hizo mejores actuaciones que las que tuvo Bolivia, Perú o inclusive Venezuela en absolutamente toda su historia. Inclusive podríamos decir que las veces que estuvo la Liga Mexicana dentro de la Libertadores llegó 3 veces a la final, inclusive siendo más de lo que hizo Uruguay en el mismo tiempo, ya que solamente llegaron a la final con Peñarol en el año 2011, mientras que México sí lo hizo con Cruz Azul en 2001, con Chivas en 2010 y por supuesto con los Tigres en el año 2015, siendo la última gran actuación de un club mexicano en la Copa Libertadores. El nivel que hoy por hoy se puede ver es inclusive creo que mejor que el que estaba hace algunos años, esto evidentemente porque tiene muchísimo poderío económico para poder comprar jugadores del extranjero, jugadores sudamericanos, jugadores también inclusive de Europa y la solvencia económica que tiene el fútbol de México, ha hecho que esta liga siga creciendo con muchísimos motivos que vamos a ir desreosando mientras va avanzando el video. Por lo cual el buen nivel que nos puede ofrecer la Liga Mexicana hoy por hoy, que debe ser la tercera, la cuarta o inclusive la segunda mejor de América, creo que yo que por ahí podría estar solamente detrás de Brasil y detrás de la Liga Argentina, más allá de ello le puede competir bastante bien a Ecuador, a Colombia y a las demás ligas del continente, por lo cual que regrese a la Liga Mexicana en la Copa Libertadores sería una de las mejores opciones que podemos tener. La segunda razón definitivamente tiene que ser la solvencia económica y no solamente estoy hablando de la que sirve para tener mejores jugadores, sino la que ha hecho México para tener calles más seguras, más limpias, más importantes, estadios geniales y esto a la larga también con los patrocinios que tiene la Liga Mexicana, que se pueden ir juntando a la Copa Libertadores si es que por supuesto los equipos como Monterrey, América, etc. regresan a jugar la Comebol Libertadores, por lo cual los patrocinios llegarían a la Copa Libertadores sumado a los que ya tienen, pues haría que los premios sean muchísimo más jugosos para nuestro torneo y esto a la larga sería muy pero muy beneficioso para algún día poder competirle de nuevo por supuesto a las Ligas de Europa, a la Champions League o por lo menos estar un poquito más cerca porque ya en los últimos años nos hemos alejado bastante del nivel del fútbol europeo, por lo cual sería de vital importancia que llegar a México para pues evidentemente tener mejores premios, que hagan que sea más atractivo para los equipos de Brasil y ganar la Copa Libertadores, que sea más atractivo para los equipos de Argentina y en general que para todos los equipos del mundo sea muy pero muy importante ganar los principales torneos que tenemos en la Comebol como son las Libertadores o la Copa Sudamericana porque como lo dije la solvencia económica es un factor que no puede quedar de lado y aparte que esto puede ser un incentivo para que los equipos sigan intentando mejorar y comprar mejores jugadores, comprar mejores equipos, tener un mejor vestuario, tener mejores equipaciones y todo lo que realmente el dinero, se quiere o no, nos puede ofrecer porque la solvencia que tiene hoy por hoy el fútbol mexicano nos ayudaría muchísimo en la Comebol para seguir aumentando los precios, aumentando los costos y mejorar sobre todo el entretenimiento deportivo que tanto nos gusta a nosotros y que definitivamente los hinchas seremos los beneficiados. Y la tercera razón sin ninguna duda para mí está desgrosada y es la infraestructura que nos puede ofrecer el fútbol mexicano. Yo sé que para muchos los estadios, las calles, esto no va a jugar un papel aparte, pero yo creo que en realidad sí, si te das cuenta, tener estadios en lugares bien ubicados, en zonas turísticas, a la larga, pueden ser razones muy pero muy buenas para nosotros porque nos daría la facilidad de acceder a calles, de acceder a torneos y por qué no, jugar una final de la Copa Libertadores en los bellísimos estadios que tiene el fútbol mexicano, que es probablemente lo mejor que tiene México con el estadio Azteca, con el estadio por ejemplo de Tigres, con el estadio BBV Vancomer que está en Monterrey, ese estadio por cierto es una chulada, es un lujo total, a quien no le gustaría ver una final de la Copa Libertadores en un estadio como ese o por ejemplo a quien no le gustaría tener un partido de semifinales teniendo que viajar para jugar el partido de ida o el partido de vuelta, sería bastante interesante, atraería muchísimo más turismo y a la larga como lo dije, las señales de televisión, en general pues aumentarían los premios en la Copa, aumentaría el dinero que podemos tener en la Copa y la visibilidad también sería muy pero muy buena, aparte que se podría copiar como ejemplo para otros países que están creciendo muchísimo en el fútbol, como por ejemplo Ecuador que en los últimos años no solamente está teniendo mejores estadios, sino mejor nivel, mucha más rapidez y su liga es una que hoy por hoy quizás le puede competir a la liga mexicana en cuanto a nivel, algunos equipos sí, algunos equipos no, pero bueno en general creo que la infraestructura es algo que no deberíamos dejar de lado, ya que también suele jugar un papel importante en la comodidad que puedan tener o no los hinchas cuando van a llegar a algún recinto deportivo. Y bueno, la cuarta razón definitivamente habrá en general de todo lo que es México en el fútbol porque sí, quizás México no sea el mejor país en cuanto a nivel futbolístico, pero en cuanto a pasión no se puede negar que su hinchada siempre está presente, que es muy importante y que nos puede ofrecer un aguante especial porque nosotros sabemos y siempre nos caracterizamos en Sudamérica de que tenemos nivel, de que tenemos aguante y la verdad México es uno de los países más similares al fútbol sudamericano, también tienen buena técnica, también juegan bien y la hinchada juega un papel aparte, juega un partido diferente pero fuera del campo, siempre, siempre está apoyando a su selección, está apoyando a sus equipos y creo que sería importante que México regrese para que también sintamos esa emoción que le pueden dar las hinchadas mexicanas, por ejemplo una hinchada como la de la América, una hinchada como la de Chivas, una hinchada como la de Monterrey, esas hinchadas bravas que puedes encontrar en Pumas, en Puebla, no sé, por ahí también en Latrats, en diferentes equipos del fútbol de México y aparte pues la cultura mexicana también es muy similar a lo que representa el fútbol sudamericano, tenemos por ejemplo la cultura azteca precisamente, que es básicamente muy similar por ejemplo a lo que viene a ser el imperio incaico que había en Perú, que estaba también con parte de Ecuador, en general la cultura en general de México es muy similar a la que tenemos en Perú, a la que tienen en Bolivia, a la que tienen en Ecuador, entonces estamos hablando de un país que está muy similar a Sudamérica y que en general no está tan lejos, entonces regresar podría ser una opción, es cierto que un viaje por ejemplo de Chile, de la parte baja de Chile, a la parte alta de México, la que está pegada más a Estados Unidos, va a ser un poquito complicado, va a ser un poquito pesado, pero más allá de los pros, bueno de las contras que tiene el regreso al fútbol mexicano, me parece que tendría muchísimos pros por los temas económicos, por los temas de nivel, por los temas culturales, por los temas de pasión y porque sobre todo creo yo que lo más importante, le pueden hacer el pare a los equipos de Brasil y a los equipos de Argentina, no creo que con los equipos mexicanos Brasil deje de ganar la Copa Libertadores, no, eso no creo que vaya a pasar, pero por lo menos le van a dar mayor incomodidad de la que le da a los equipos de Uruguay, los equipos de Perú, los equipos de Venezuela, de Bolivia, al día de hoy, inclusive los equipos de Chile también han bajado bastante su nivel, por lo cual los únicos que yo veía compitiendo en la Brasil son Argentina, Ecuador y Colombia y los demás como que me dejaban ciertas dudas, así que sería bueno que regresen los equipos mexicanos, por todos los motivos que hemos hablado hasta el momento en este video, pero me gustaría que tú me comentes algunos más que evidentemente se te ocurran y sobre todo quiero que me digas si estás de acuerdo con que México en un futuro lejano o en un futuro cercano regrese a la máxima competición de nuestro continente. Yo soy Gonzalo, esto ha sido BFoot y eso es todo por el video del día de hoy, no olviden compartirlo y por supuesto suscribirte al canal si te gusta el contenido, nos vemos hasta la próxima, chao.